Hoy es miércoles 29 de abril y una sincera disculpa que con la falla del internet no pudimos ingresar, pero ya estamos aquí con las noticias, con el resumen. Pues ya son las 7, 7 y le tengo 7 noticias para hoy. A finalizar mayo se contempla lanzar la promoción turística del Caribe Mexicano. Será a finales de mayo cuando se prevé iniciar la promoción de los destinos turísticos del Caribe Mexicano de cara a la próxima apertura de hoteles, parques y el regreso de aerolíneas programado para principios de junio, informó el director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo. En reunión virtual sostenida este lunes con el equipo del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Flota Ocampo dio seguimiento a las asignaciones de cada una de las áreas, destacando que las aerolíneas Air Canadá, Air Transat, Delta Air Líneas, así como Copa Airlines, Europa y Aeroméxico, esta última con vuelos desde Estados Unidos y Canadá, llegaría nuevamente al aeropuerto internacional de Cancún a principios de junio. En materia de relaciones públicas, se estima que en la primera etapa para el mercado nacional se tiene contemplado recibir viajes de familiarización de medios de comunicación e influencers de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, quienes visitarán Cancún, Puerto Morelos y Riviera Maya. Pues, buena noticia, qué bueno que se estén reactivando con tiempo para inmediatamente entrar con buenos bríos a esta reactivación turística. Este miércoles ya suman 711 casos confirmados de COVID, 14 más que el día de ayer, de acuerdo al reporte informativo de la Secretaría Estatal de Salud, tomado desde el mediodía de hoy miércoles, estos 711 casos, de los cuales 109 de la Secretaría Estatal de Salud de Salud, tomado desde el año antebránsito y los que en la reprensión son el curso de la Secretaría Estatal de Salud. Siguiendo, pues, nuevamente una producción de la Secretaría de Salud de Salud de Salud, Aquí está seguido, principalmente, incluían la participación de la Secretaría de Salud de Salud de Salud, según el día de ayer, del año pasado, subiendo el curso de la Secretaría Estatal de Salud, y en la actualidad del proyecto entre otras, suelen los que se unido, la comunidad que se han presentado, con mucha seguridad salud y la información de la Gracias. 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 ¿Qué opinas? Gracias. 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 Gracias.